Con motivo de incentivar las ventas durante estas festividades, la empresa local Café El Gallo lanza al mercado una edición especial en conmemoración al Día de Muertos, en reconocimiento a las tradiciones que se practican en el municipio de Valle Nacional. El emprendedor Daniel Prieto Parra se dijo muy emocionado por este logro y que este nuevo producto va enfocado para recordar a los ancestros que ya partieron a mejor vida y comentó que es elaborado de manera artesanal, con ingredientes sustentables. Bueno, en Café El Gallo se nos ocurrió la agradable idea de sacar un café edición especial Todos Santos, en ese caso para conmemorar a las personas que nos han dejado, así como recordar a nuestros abuelos, a los parientes y aquella sensación que tenemos de pequeños que nos causaban ellos y el típico café de hoy en casa. En ese caso sacamos lo que es Café El Gallo edición Todos Santos que contiene lo que es canela y piloncillo, productos que son completamente regionales y que nos estamos orgullosos de tener una alta calidad y ofrecérselas a nuestros clientes. En ese caso, pues bueno, se los presentamos, es Café El Gallo edición Todos Santos. Esta es una edición de 100 piezas únicamente, lo hacemos, hacemos un pequeño micro lote con la más alta calidad, ¿no? Para el público que desea adquirirlo. De esta manera explicó que este producto los pueden encontrar solo en algunas tiendas de autoservicios en la ciudad de Tuxtepec, al igual que en un reconocido hotel de Valle Nacional, por lo que exhortó a los amantes de esta bebida a no dejar de adquirir este delicioso producto, ya que es una edición limitada y solo se produjeron 100 presentaciones, con el sabor artesanal que siempre ha caracterizado a Café El Gallo. El café de Valle Nacional del Alto Papaloapa, claro que sí, lo pueden encontrar en el de Bodega 20 de Noviembre, en el Desilino Reyes, en la Flor de Tuxtepec de Marcos, en Plaza Moreno, la que está en Juárez, en Abarrotes La Gloria y en Café Bistro. Y aquí en Valle Nacional, en Sabor Café Valle y en el Hotel Valle Real. Por otro lado, indicó que el café que ellos manejan cuentan con los altos estándares de calidad y los granos son adquiridos a los productores de la Chinantla Alta, por lo que dijo que es garantía de que estarán consumiendo café de calidad y que compiten con los mejores granos del país. Bueno, somos orgullosos de trabajar con café 100% chinanteco del Alto Papaloapa y nuestra meta es dar a conocer el café producido en la región, ya que Oaxaca, aparte de tener cafés de otros lugares, también tiene café en Valle Nacional, tiene café en la región del Alto Papaloapa y nuestro impulso es promover este café. El café es muy bueno, no le piden nada a otros cafés y la verdad queda en nuestra garantía que les ofrecemos un producto de la más alta calidad y confiabilidad. Por último, enfatizó que estará solamente unos días a la venta, por lo que pidió no desaprovechar esta oportunidad para saborear este producto que cuenta con ingredientes de la región, como la canela de San Mateo Yetla y el piloncillo de Cerro Fruta, además del grano de los productores locales del Alto Papaloapa. Con información de Alejandro Morales para TVU Televisión, Claudia Ortega.